Vamos a ver por último en esta primera parte una forma de representar los conjuntos borrosos y los conjuntos binarios también, que nos va a servir mucho en el resto de la clase. Vamos a suponer que, para empezar, tenemos conjuntos con solamente dos elementos. Supongamos que tenemos en este conjunto manzanas y peras. Más bien una manzana y una pera, porque hay dos elementos no más posibles para estos conjuntos que estamos considerando. Un caso muy simplificado. La manzana puede estar o no, la pera puede estar o no. En este caso tenemos que la manzana no está, acá está el cero, y en esta representación, como hacíamos con ejes coordenados, tenemos un punto en la posición cero. Se pueden imaginar que acá hay un eje y este es la pertenencia. En cambio la pera sí está. Acá tenemos que la pera está en el conjunto. Ese sería un caso posible. Vamos a ver otro caso. En este caso la manzana sí está, pero la pera no. O sea que acá tenemos uno y acá tenemos cero. Sería la representación de este otro conjunto. Un conjunto que tiene manzana, pero no tiene pera. Otra situación podría ser un conjunto que tiene ambas cosas. Que tiene la manzana y la pera. Este sería el conjunto universal. El conjunto que tiene todas las cosas posibles. Que evidentemente en un conjunto de dos elementos no son muchas. Así que tenemos el caso de los dos uno. Uno, uno. Y el último que nos queda es el conjunto vacío. En el cual no está ni la pera ni la manzana. Ahí tenemos el conjunto vacío, los dos con cero. Esto conceptualmente nos permite representar distintas situaciones. Que también podemos ver como un cuadrado y los vértices de ese cuadrado. Fíjense que acá tenemos el caso en que está la manzana, pero la pera no. Acá el caso en que está la pera, pero la manzana no. Acá están las dos, la pera y la manzana. Y acá no hay ninguna de las dos. Este es el conjunto vacío. Este de acá arriba, el X, es el universal. El que tiene todos los objetos posibles en el conjunto. Entonces, con este diagrama, nos vamos a poder manejar después. Y vamos a poder representar situaciones más interesantes. Por ejemplo, un conjunto que está ahí, en esa zona. Este conjunto sería una especie de manzana, pero con un poquito de mezcla de pera. No sería una manzana ideal, perfecta. Sino que sería que hay un objeto que se parece mucho a la manzana. Pero tengo una incerteza al respecto. Como tengo una incerteza al respecto, no está en la esquina del cuadradito. No es el uno perfecto. Sino que, en gran medida, parece ser una manzana. Pero, por supuesto, podremos tener un conjunto ahí en el medio, del que tenemos total incerteza. Este sería un conjunto con objetos que son medio una pera, medio una manzana. Que no sabemos bien a dónde ponerlo. Que está dentro de este conjunto que estamos armando. Pero que se parece en un 50% una pera, un 50% una manzana. Sería una de esas peras duras que parecen manzanas, podría ser, y que sea bastante verde. Con lo cual, tiene la forma de la pera, pero tiene características que son de la manzana, etcétera, etcétera. Entonces, alguien podría dudar si realmente es una pera, es una manzana o qué es. Poder ponerlo en este esquema nos permite trabajar con esa incerteza y poder programar y desarrollar algoritmos inteligentes, que es lo que nos interesa, a partir de cosas, objetos sobre los que tenemos incerteza. Así que, lo que vamos a utilizar son las funciones de membresía. Como estamos viendo, estamos diciendo 0,1, pero estamos diciendo que hay cosas que pueden tener 0,5 o 0,3. O 0,3 de pera y 0,6 de manzana o cosas así. Entonces, en el conjunto binario estamos acostumbrados a que los grados de pertenencia eran 0 o 1. No había opciones intermedias. En cambio, ahora, las pertenencias a un conjunto borroso pueden ser números que están dentro del rango 0,1. Pueden ser 0, también pueden ser 1, pero pueden tener cualquier número real intermedio. 0,5, 0,3, 0,33, 0,6, 6, 6, 6, 6.